Radio Guarachita es la que llega más lejos Por eso le decimos La Poderosa Ninguna emisora puede tocar tantos discos en un solo día Solamente Radio Guarachita Por eso le decimos La Poderosa Los discos nuevos que van a ser hit Se oyen primero por Radio Guarachita Por eso le decimos La Poderosa Siga escuchando a La Poderosa Aquí está Radio Guarachita 100% musical Con más discos cada minuto que pasa Música a toda hora Y ahora, oiga la hora Prensadora y distribuidora La Guarachita La más grande y moderna fábrica de discos de la República Dominicana Se complace al presentarles Así cantaba Pedro Infante Un amor que se me fue Otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito quien te arrullaba Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo muy solito va Caminar y caminar ya comienza a oscurecer Hey Freddy ¿Me estás oyendo? Si ¿En dónde estás tú? Te estoy acolumbrando desde la frontera Ajá Pues sigue escuchando a HIAW Radio Guarachita Ajá Hasta allá llega nuestra onda Por nuestra antena polidireccional De 360 grados ¡Rumbo al futuro! ¡Yet! Hoy es martes Ni te cases ni te embarques Hoy es martes Hoy es martes Hoy es martes Hoy es martes Atención, atención Servicio Público de Radio Guarachita Bueno, ¿y qué? ¿Te despatines? ¿Cómo andas? Buenas, chico Ahí que todo el mundo me está preguntando por la calle Que qué cosa hago yo aquí en la República Dominicana Bueno, pues estoy haciendo una serie de películas cómicas Que podrán ver en el noticiario romamericano ¿Cómo, cómo, qué? ¿En qué noticiario? El Panamericano En los cines de la capital y de todos los pueblos En alguna de ellas me verán con mi compadre Pachulí Siempre alegre Cosa más grande Bueno, ¿qué? ¿Tres patines? ¿Nos metemos en Benberria esta noche? No, no podemos meter en Benberria, chico No te puedes hacer esa fatia de fotografía Que no podemos meternos en Benberria Porque hoy es sábado A las ocho y media de la noche Oíste Tenemos que ofrecer una gran función al pueblo dominicano Allá en el parque frente al obelisco, chico Por allá por el malecón ¿Te acuerdas? Porque es la única presentación en persona que trae patines Yo mismo Cuidado que te cae Cuidado que te cae No, 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 no Le voy a ofrecer al pueblo dominicano ¿Te das cuenta? Oye, me verdad que sí Si se me había olvidado Tres patines Que esta noche Tenemos que estar allá En el parque frente al obelisco Allá por el malecón Sí Para que tú des La única función que vas a dar aquí En Santo Domingo Sí Aquí por la noche A las ocho y media esta noche A las ocho y media, chico ¿Cuánto es lo que vale la entrada? No, no, no Precio popular Es cincuenta chiles para todo el mundo ¿Te das cuenta? Oíste Y ya lo sabes La invitación es A las ocho y treinta minutos de la noche Cosa más grande 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Ellos se preocupan por llegar a la luna Nosotros nos preocupamos por llegar al Cibao A la región fronteriza A la zona del este Ellos tienen poderosos cohetes Nosotros tenemos potencia Con nuestro potente transmisor RCA convertible de 5 a 10 kilos Nosotros llegamos 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 al más apartado lugar de la República Dominicana Únicamente el sol cubre más a República Dominicana Que Radio Guarachita